Hola niños, ninjas, espero que todo esté muy bien, para nuestro Camilo, para la clase de hoy, que vamos a realizar, vamos a realizar una clase de coordinación, listo, que vamos a necesitar, vamos a necesitar una cinta pegada en línea recta, en el piso, puede ser de cualquier color, yo utilicé una cinta roja para que resalte con el color blanco del piso, listo, ustedes pueden utilizar cualquier cinta que tenga en sus casas, listo, para iniciar, vamos a calentar, vamos a empezar con la movilidad articular que siempre hacemos, vamos a un lado y vamos al otro, listo, paro, adelante, atrás, bien, recuerden, despacio para que se haga maravillado, listo, paro ahí, ahora vamos a hacer rotación, bien, vamos a hacer bien derecho, listo, me devuelvo, recuerden que se haga despacio para que se van a sentir mareados, listo, paro ahí, ahora vamos a hacer hombros arriba y abajo, mire, acá, arriba lo divisionaria, por nuevo, vale, abajo, listo, paro ahí, ahora abro, abro y cielo , Listo, para ahí, ahora miren Como las va arriba y el otro abajo, miren Bien, checito Recuerden, cada vez que hacemos ejercicio O cualquier actividad, respiro por la nariz Mantenlo en la boca Listo, no se les olvide Listo, paro ahí, ahora miren Brazos hacia atrás Bien, checito Listo, paro ahí, ahora hacia adelante Listo, paro ahí, ahora miren Manos Con la cadera Voy al lado, voy al otro Bien Listo, paro ahí Voy adelante, voy atrás Voy adelante, voy atrás Listo, vamos Listo, paro ahí, para los círculos, miren Círculos con la cadera Cambio Voy al otro lado Listo, paro ahí, ahora que voy a hacer Voy a trotar alrededor De la cinta, miren así Todos trotando así Listo, vamos, vamos Todos trotando Acá Estamos trotando Otro trotando Vengo acá, que cambio de dirección Miren Ahora voy por el otro lado Listo, paro ahí, ahora ¿Qué voy a hacer? Miren, taloneo El talon Que casi toque el glúteo Miren Listo, voy al otro lado Listo Listo, paro ahí Respiro por la nariz Volte el aire Por la boca Respiro por la nariz Volte el aire Por la boca Listo, niños Este ha sido el calentamiento Niños, ahora nuestro primer ejercicio De la clase de coordinación ¿Qué vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer Vamos Pierna derecha Vamos a trabajar sobre la cinta La pierna derecha La flexión un poquito Pierna izquierda en el aire Y luego que hago Cambio Miren, acá Cambio Acá Cambio Acá Cambio Acá Cambio Y me regreso caminando Listo Me la flexiono 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 Y me regreso caminando Flexiono 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Para nuestro segundo ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltar a la derecha y a la izquierda de la cinta. Miren, observe. Con los dos pies. Por acá. 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 Y para que estoy caminando. Y de nuevo. Acá. 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 ¿Qué vamos a hacer? Miren. Cuando mi mano derecha va a trabajar, perdón. Pierna izquierda. Cuando mi pierna izquierda está en el piso, mi mano derecha toca el piso. Luego al contrario. Pierna derecha toca el piso. Mi mano izquierda toca el piso. ¿Listo? Así. Y me devuelvo. Recuerden. Pierna derecha en el piso, mano izquierda en el piso. Pierna izquierda en el piso, mano derecha en el piso. ¿Listo? ¿Qué coordinación? Mira acá. Pierna derecha en el piso. 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 Pierna derecha. Para nuestro cuarto ejercicio, miren lo que vamos a hacer. vamos a saltar mirando hacia la izquierda luego mirando hacia la derecha sobre la línea fíjense así fíjense mirando para la izquierda luego acá, derecha luego izquierda de nuevo derecha de nuevo izquierda de nuevo y me devuelvo izquierda de nuevo izquierda de nuevo para nuestro quinto ejercicio ¿qué vamos a hacer? todos pongan atención mi pierna derecha arranca pisando la línea, la izquierda no luego ¿qué tengo que hacer? luego mi pierna izquierda va a pisar la línea y la derecha no la va a pisar siempre avanzando hacia adelante miren, aquí aquí, aquí, aquí y me vuelvo caminando y la derecha y la derecha y la derecha ¡Vamos! 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 Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden tener su botellita o así con agua para que se hidraten. De la toalita para que se se quede el sudor. ¡Stop! ¡Adiós!